Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo, bueno, Overwatch Vamos a ver que es lo que sale, yo espero que salga algo por aquí bonito Estamos en Hanamura, nos toca defender, estamos jugando con Janrat Y bueno, lo dicho, deseenme suerte, vale, deseenme suerte Vamos a ver si sale algo bonito, por lo pronto ya han visto como he puesto Si, lo que viene siendo ahí, una pequeña trampita Vamos a ver si cuela, ¿no? Esperemos que sí No traigo mucho a este personaje y miren que, bueno, dentro de lo que cabe soy, bueno, buenecillo con él, ¿vale? Espero que no nos embosque nadie por la espalda porque es lo que tiene toda la pinta de que va a suceder Atención ahí Atención porque era lo que parecía que iba a pasar ahí Bueno, lo dicho, nadie me pisa ahí la dichosa Ahí el dichoso cepito Ya me parece esto hasta raro, ¿vale? Me parece muy, muy raro El que pisa el cepo se va muerto, se va muerto Y la trampa se, bueno, la mina se que está todavía viva porque no me la han reventado Lo dicho, nadie pasa por ahí, ¿no? Joder, qué mala suerte que tengo Atención ahí, C4 volador, que nada ¡Ey! 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 ¡Uf! ¡Uf! Ha faltado nada para que me matasen esos dos, ¿eh? Menos mal que no estaban muy centrados del tos Menos mal que no estaban muy centrados del tos Dos rippers entonces en el equipo enemigo Compañero ahí Que nos hace usar su escudo O bueno, nos sirve su escudo, mejor dicho ¿Dónde está este? ¡Ah! ¡Está aquí! Vale, mal hecho Vale, muy mal hecho Atención Vale, enemigo que sale corriendo Por mí estupendo Atención a este Están destrozando mi torreta Nada, ripper enemigo, ¿qué? Joder, qué bien se mueve Por lo pronto está saliendo una partida aburridilla ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, está saliendo una partida aburridilla ¿Pero qué se le va a hacer? No es culpa mía Los enemigos están inspiradillos Los enemigos están inspiradillos Joder Mi equipo también está bastante inspirado Niña que se va para afuera Atención a la nuclear Tiro granada ahí Y ha dado de pleno ¡Uh, uh, uh! Al señor Hanzo ¡Mierda, joder! Me ha neutralizado ahí toda la super Con un flechazo una más Vamos, que va de sobrao el tío Vamos, que el tío va de sobrao Atención Efectivamente Esa bomba era para ti, cariño ¡Qué mala suerte, por Dios! Ahí va y un Reaper También lo he visto Ahí queda eso Atención a esta Compañero, tío Un poquillo de ojos en la cara ¿Vale? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Qué pasa ahí? Bueno, esto se está empezando a animar Por lo menos para mí Tomadura por aquí Vamos a bombardear el sitio ¡Oh, Hanzo, qué joder! ¡Qué habilidad, eh! Toma, capullo Anda ¿Me tienes contento? Ese habrá pillado su Botiquín Estupendo Se lo carga un compañero O ha sido... Ah, no, ha sido yo ¿Vale? Recauchuchado Recauchuchado Atención a la morenita Vete por ahí, anda ¿No? ¡Ay, gente, gente! ¡Oh, muy buena ahí! Muy buena ahí el compañero Me ha salvado el culamen ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Uf, uf, uf! Ahora os he salvado ya a ustedes ¿Vale? Súper que he podido Contrarrestar un poco Nos cargamos a este Reaper también Esta tía se está arriesgando mucho Me dicen, ¿no? ¡Triki! Lo sabía, mierda Ya estaba aguantando mucho Toma ya Que me voy a morir No pasa nada Me llevo a alguien por lo menos ¡Uf! Este tío tiene una suerte Que para qué, ¿vale? Pero bueno, nada Joder Volvemos a por más Como dice el personaje Joder, que rabia, gente Lo teníamos Sí, lo teníamos prácticamente defendido Y se nos han colado Pero por todas las cuadras, ¿vale? Lo han hecho bien El equipo enemigo lo ha hecho bien al final ¡Ah, qué buena! Tenía que haberlo visto, ¿vale? Tenía que haberlo visto Bueno, que tenía que haberlo preveído más bien No visto Atención al otro Reaper también Vale, bien, compañero Potencial Bien, ahí ¡No! ¡No, no, no! ¡Nuclear, no! ¡Nuclear, no! ¡Uy! Compañero que lo ha hecho bien También se ha quitado en medio Sabía de qué iba el tema ¿Vale? Venga Compañero Hanzo ¡Qué bien! Tira su super ¡Iji, iji, 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 iji! Ahí tenéis, ahí tenéis Ahí tenéis Bueno, por ahora no nos está saliendo un gameplay tan malo, ¿no? ¿Y esa niña? ¡Joder! ¿Y esa niña? ¡Madre mía! Con la caída de las granadas, colegas Bien, compañero que lo habrá pescado ¡Eh! He escuchado un Reaper No me gusta eso nada ¡Eh, eh, eh! Compañero que está lanzando por ahí Mucha armadura La verdad es que se agradece, ¿vale? Venga, por lo pronto Una racha de nueve De buenas ahí a primeras Ha estado bien Bien bonita, ¿vale? Ha estado bien bonita Atención a esta tipa Voy a poner detrás del compañero Compañero, venga Quiero usar bien tu escudo Vale, bien ahí Atención Porque la niña tendrá que salir alguna vez ¿No? Efectivamente No veas Le han pegado una paliza de aupa Bukake de impresión Que no me ha dado tiempo ni asistencia Ni un poco, ¿vale? Vale Tengo ahí una... ¡Eh, eh, 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 eh! Bien, bien Ya sabía yo Te estaba viendo El compañero Hanzo La verdad Me ha hecho una buena Gracieta ahí Se agradece Venga, compañero Compañero, compañero Avanza, avanza, tío Sí, sí, sí Yo no sé esta que tiene Tricky Ahí Por ponernos la barrera, ¿vale? Pero no sabe usarla No sabe usarla La barrera Sin compañeros cerca Estás muy, muy expuesto ¿Eh? ¿Por qué me habéis roto la trampa? Hay que ver Poca vergüenza Hostia, que cague Vale Súper de Hanzo Que no está muy bien lanzada Las he visto mejor lanzadas, ¿verdad? Y también peor Como por ejemplo yo ¿Vale? Bien compañero ahí Reihard Le estaba pegando la torreta Y al haber compañero Estaba, pues nada Poniendo su escudo Bien Ahí lo tenéis Mierda Mierda Mierda, mierda, mierda Vale, vale, vale Niña que Uff Me podía haber matado perfectamente Niña que me podía haber matado perfectamente Atención al Demon Man ¿Eh? No le suena esto mucho Tean Forces 2 ¿Eh? Uff Por eso he dicho atención al momento Demon Man Bueno, he dicho en concreto Atención al Demon Man Desde Eh, efectivamente, ¿vale? Desde ahí poco vas a poder hacer Esto es para tu compañero Ah, joder Cómo se le han cargado ¿Qué? Es que vamos No he hecho yo ni asistenciar un poco Me parece esto Tongo, ¿eh? Un poquillo Tongo Cuidado con la niña Cuidado con la niña Lanzado Zunuke ahí Y no nos hace ninguna gracia Y hablando de gracia Si no gracia Siento que el gameplay No esté siendo muy, muy espectacular Pero lo dicho Esta gente dentro de lo que cabe Se está comportando Tanto mi equipo como el equipo enemigo El equipo enemigo parece que Está empezando ahora a espabilar Pero tampoco mucho ¡Eh, wey, wey! ¡Para ti, monete! ¡Para ti, monete! ¡Adiós! ¡Ah, no! ¿Lo he cagado? ¿En serio? ¡Oh! Esto promete Atención ahí Vale Muchas gracias Me haría falta Exactamente Sanación Muy predecible Tengo la super Por si pasa algo Excesivamente Mierda Se ha cargado mi Sí, se ha cargado mi Dichoso explosivo Esta diva Está resultando un problema Pero es que sus compañeros Tampoco le ayudan mucho Y la pobrecita está muy vendida Ya ha habido dos abandonos Estoy escuchando Otro reaper Otra vez No me gusta eso Nada Compañero Lucio Que ha lanzado la super Se agradece Monete Que va a aparecer por aquí Lo he dicho No quiero tirar la super Antes de tiempo Cuidado que me mato solo Que no me hace falta Que me mate nadie Porque ya me mato yo solo ¿Vale? ¿Vale? Digo, vale Venga Por lo pronto Gameplay que se toja Un poquillo aburrida A ver si esta segunda parte Después me sale mejor ¿Vale? Recargamos Disparamos por aquí Disparamos por allá Sí Los enemigos no están Muy dispuestos a atacar Y si lo están haciendo Lo están haciendo uno a uno ¿Vale? Y eso no es así Hay que atacar todos A la vez Porque para hacer Lo que están haciendo ellos Ahora están atacando Más o menos Por todos los flancos Y eso es lo que hay que hacer ¿Vale? Atención a la niña ¡Ay! ¿Qué dices? El explosivo no la ha pillado Ni un poquito Vamos a tirar la super Me he expuesto mucho ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me la han reventado? ¿Alguien me puede decir Cómo me han reventado esa? Venga Para afuera Hombre Necesito sanación Necesito ¡Oh! Sanación 9 más 5 Serían 14 Muertos en una ronda Bueno Está bien ¿No? Gracias Compañero Vamos a tirar esto Por si le da a este Por echar un placaje Ahí Ahí lo tienen ¿Vale? Puta nuclear Colega Es que está muchetada La nuclear esa Está muy muchetada Cuidado con el soldadito Cuidado con el soldadito Uf 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 Bueno Bien Gente Muy bien La verdad es que sí Vamos a decírselo Vamos a decírselo Buen Gameplay Por todo el mundo ¿Vale? La verdad es que sí Tanto para el defensor Como para el lucio Lo han hecho de maravilla Ah y el compañero Reijard La verdad también ¿Vale? Sobre todo más en la primera parte Me ha servido su escudo Para estarme yo detrás Y pues bueno Salvar el culamen La verdad es que el equipo enemigo Lo ha hecho fatal ¿Vale? Porque ha atacado de uno En uno Y de manera muy individual Eso es muy arriesgado Y suele pasar esto Tris 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 Bueno Joder Yo voy a votar al compañero ¿Vale? Aunque los dos constructores Y también mencionado ya Lucio También se lo merecen La verdad Pero aquí solo se puede votar A uno A ver Cómo Cómo hemos estado ¿Eh? La mayor racha Ha sido de nueve Como vengo diciendo Y bueno Primera buena partidilla Bueno Veamos la segunda Bueno gente Pues después de un primer Gameplay Y dentro de lo que se cabe Bueno ¿Vale? Vamos a ver esta segunda parte A ver Desenme suerte ¿Vale? Voy a colocar esto por aquí Al igual que al principio de antes ¿Vale? Lo dicho Vamos a ver si tenemos suerte Antes hemos descendido en Hanamura Punto Y ahora deberemos Deberemos Hacer retroceder al enemigo En lo referente ¿Vale? A la vagoneta Que no me toquen la vagoneta Esto Este personaje Para este modo de juego La verdad está bastante 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 bien ¿Vale? Vamos a ver si alguien pica Y después se Lleva una sorpresita Gratis Detened la carga Yo voy bombardeando Esta parte Los compañeros Están por la otra Venga lo dicho A ver si Me pisan la Vaya metedura de pata Pero no ha matado a nadie La metedura de pata Si no mata Malo Si no mata Malo Mierda Tracer Mierda Tracer Mierda Tracer Me ha disparado a lo lejos No se crean que no me he dado cuenta ¿Vale? Mierda la estoy escuchando ¿Dónde está la mocita del culo generoso? ¡Ah! Toma ya campeona Lo siento Chochete Pero eso es lo que te espera aquí conmigo Atención Aquella No sé cómo te has subido Pero te digo yo que te bajo de burro rápido Mierda Tricky ¡Ay! ¿Cómo que hay? Le va a doler a ti ¡No! Esa puntería magnífica Simplemente magnífica ¿Vale? Vale Compañero ahí Que si sabe tirar los orbes Bien Me puede hacer la vida mucho más fácil Ahí queda eso Vale Este gameplay está siendo un poquillo más frenético Pero porque Lo dicho Los enemigos aquí sí que te tienen Se tienen que juntar por fuerza ¿Vale? Este pesado ¿A qué plan irá? Plan de querer matarme ¿No? Anda Pisadme Pisadme el cepo Que tiene sorpresa Surprise cepo Venga Adiós ninja loco Acción aquí A Reijar enemigo Nada Nadie me quiere pisar el cepo loco Nadie me quiere pisar el cepo loco Mierda Este se ha coscado ya Ha dicho mierda Joder Y este tío Es Manuel el malo Experto en trampas ¿Vale? Experto en trampas Bombitas por aquí Bombitas por allá Venga Písenme el cepo No En serio Cuando estáis todos empujando la puta vagoneta Os juro Que os saco la super Y os meto un cañonazo De alucinar Madre mía Menuda sesión de spawn trap No me digan que no No me digan que esto no es una sesión de spawn trap En toda su condición Bueno Base rapes Como ustedes quieran decirle Según juego Según también Modalidad Pero bueno Lo he dicho Ven Ven para arriba Si tienes cojones Ven para arriba Pero no uses Hacerte fantasmagórico Cuidado que me mato solo Atención a este chalao Porque Mierda Toma ya chavala En serio Como le ha dado Os juro que El segundo bombazo Que le ha dado No se como le ha matado ¿Vale? Os lo juro Vale Ay el orbe Ay el orbe Que es muy jodiente el orbe ese ¿Eh campeón? Tiendes Esta gente lo he dicho No le va a dar tiempo a salir Menuda puta sesión De base race ¿Vale? Joder Un desprecio Impresionante Por el enemigo Pero impresionante Se queda Impresionantemente chico Compañera Que También lo está haciendo de maravilla La verdad Déjate Déjate de tanto rollo Anda fantasma Déjate de tanto rollo Anda fantasma Me parece que mi super Lo he dicho No me va a hacer ni farta Los enemigos no están teniendo oportunidad Os lo juro Ninguna oportunidad Vale Ah me han destruido la Mina esta Campeón Mierda Bueno Mierda Vale C4 ahora si El explosivo Pocas palabras Torreta enemiga a la vista Por mi estupendo No Lo he dicho Vaya sesión Vaya sesión El equipo de antes Lo he dicho Tenía hasta más oportunidades Que este Pero es que esta gente No está teniendo ninguna Ningunísima Vamos Quedan 60 segundos Lo he dicho Sesión de base race Ah Mierda Bueno Mierda no Leche Lo hemos hecho bien Bien Ahí lo tenemos Atención Porque por aquí Va a venir alguien En concreto El reyjar enemigo Bien Alguien ha quedado ahí Atrapado Pero yo no estoy Para adivinar Quien es Vale Yo no estoy Para adivinar Quien es Reaper Que Acércate No En serio Acércate Vale No hace falta ya Que te acerque 30 segundos Y esta gente Lo he dicho Está pasando Putis putis ¿Eh? Pero ¿Por qué van a ir De pasar Las más putas? Es que no doy oportunidad Bueno Es que el equipo Lo está haciendo De maravilla También Aparte de no No dar oportun Mierda Aparte de no dar Oportunidad Lo estamos haciendo Muy bien Hay que decirlo Toma ya Otro para afuera Racha de 15 Y que siga el rollo Mierda Destruida mi trampita Ahí tienes Cariño Para ti Cuidado Con la mocita Del culo generoso ¿Quién de su...? Vale Otra que se va Para afuera Me haría falta Que de vez en cuando Joder Me dieseis un poquillo De vida Este tío Ha estado todo el rato Mía En serio Y no me ha dado Porque yo he visto Explosivos por delante Caer mía Y nada Que el tío Que no me mataba Joder Chaval Venga Otro que se va Para afuera Ya mismo Tiraré la super ¿Vale? Porque me parece Que ya Va a ir Haciendo falta Aunque tampoco Va a hacer Mucha falta ¿No? Está empujando Solo uno Venga No pasa nada Racha de 16 No me digan Que no ha estado Bien la racha ¿Vale? Joder Ha sido una sección De base race Como vengo Diciéndoles Ahí tenemos Paramos a este Y gracias Uy Iba a decir Si los compañeros Hubieran quitado A la gente de en medio Gracias a esa acción Podríamos decir Que casi hubiésemos ganado Atención Porque viene Por ahí Una super Voy a tirar esto Por aquí Que no me embosquen Por favor Que no me embosquen Por favor Vamos a ver Si me puedo poner Aquí de lado Bien 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 Perfecto Compañera Compañera Cuidado 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 Uf Joder No he hecho yo Nada Ni asistenciar Ni nada Mierda Esta gente Al final Cuelan Con la tontería No No cuelan Toma ya Me llevo a este De regalo Y menudas jugadillas Lo dicho Joder Hemos visto Dos gameplays Bueno Vale El primero Hay que reconocer Que ha estado Más flojito Pero este segundo Madre mía Bueno Que habrá hecho El señor Eh Kinox Como para que Hagan dado La de esta La killcam No La jugada destacada Vale Ha matado A uno Ha matado Dos Ha matado A tres No ha sido Para tanto No digo yo Joder Miren Eliminaciones Diecinueve Y he hecho Una raza De dieciséis Yo me voy a Motar a mi mismo Que queréis Que les diga Vale Yo creo Que he estado Sobre todo En esta segunda Parte He estado Un poquillo Sobresaliente Por lo menos Yo creo Vale Bueno Nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias No veas Medallas Everywhere De oro No